Vamos a ver si funciona. Yo le doy aquí. Yo me llamo José Eduardo. Y tengo 50 años. Estamos en 2021. Y aún no he cumplido dos años. Me dice que nací en 1970. Ahora, si soy Ramón. Tengo 51 años. Seguimos estando en 2021. He cumplido, te digo que sí. Me dice que nací en 1970. El programa funciona. Visto esto y visto la selección, vamos a ver un poquito más de la selección. Y más allá de la selección, de un nuevo tipo de dato primitivo. Hemos visto números y cadenas. Los números solo hemos visto enteros. Podéis asumir que también hay números decimales. Pero vamos a ver ahora un nuevo tipo de datos. Que es el dato booleano.